Vengo a resolver un debate y una duda, y es que ustedes anteriormente vieron a la Débora en una entrevista con Aisha. Y queremos saber, y el público quiere saber, ¿quién fue la primera Débora de aquí de Portoviejo? ¿Cuál fue la primera Débora de aquí de Portoviejo? Yo soy la única Débora primera, la primera, la efectiva. ¿Hace cuántos años te posiste a Débora? Cuando tenía 35 años. ¿Y ahora cuántos años tienes? 41. Entonces te posiste a Débora hace... 6 años. 6 años. ¿Hace cuántos años te posiste a Débora? Cuando tenía 15 años. ¿Y cuántos años tienes ahorita? 31. Entonces Débora tiene más años que tú siendo Débora, porque tienes 16 años siendo Débora. ¿Por qué? Yo soy la primera, yo soy la primera efectiva. ¿La primera? La primera, yo soy la primera, no soy falsa, no soy de bota que no puedo. ¿Qué dices acerca de eso, que tú no eres la primera Débora? Todo el pueblo me conoce, y me conoce como Débora, y bueno, si ella dice que es Débora, primero que yo hay que hacer que sea feliz, si me entiendo. Esto se debate de la siguiente manera, vamos a hacerle preguntas de Cultura General, ya saben, a ver cuál es la primera Débora. A ver Débora, ¿cuál es tu segundo nombre? Débora? Débora Nail. Débora Nail, a ver Débora Nail. Usted me va a decir 5 mamíferos. Dígame 5 mamíferos. ¿Cómo es esto? No puedo. Pero, las vacas, elefante, elefante, pato, no, el pato no mama, no. Ya, vas 3, vas 3, faltan 2. Perro y chancho. No, perro ya dijiste, falta 1. El chancho, el gato. A ver Débora, tú dime 5 mamíferos, a ver si le ganas a la primera Débora. Un chivo. Ya. Un botranco. Ya. Un mono. ¿Cómo se llama? Un chivato. Un chivato y un gato. Ya. Muy bien, ahora va ganando Débora Buen Rostro a Débora Nail. Son 5 preguntas, vamos con la siguiente. Quiero que ustedes me digan 5 países de Europa. España. Ya. Brasil. No. Argentina. Ya. Barcelona. Ya. Falta 1. Francia. Francia, muy bien. Ahora Débora, tus 5 países de Europa. Europa. Ya. ¿Cómo que se llama? Italia. Estados, Portugal, Estados Unidos. Barcelona. Madrid. Hasta ahora te va ganando a Nayib, Débora. Va ganando a Iván 1 a 1. Vamos con la siguiente pregunta. Quiero que ustedes me digan las 3 operaciones básicas. ¿Qué tomo? Las 3 operaciones básicas. Yo tengo. No, no, en el mundo. Las 3 operaciones básicas. ¿Qué operaciones se terminan a la mente? No puedo decir yo. Son 4. 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación. Ya. Falta 1. Divisiones. Ya. Divisiones. Andro, están soplando. Dime las 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Viste, Débora Nayib. Ahora va ganando Débora Buen Rostro. Ahora quiero que me digan 3 animales invertebrados. Oyefante. Ya. Burro. Ya. Vaca. Vaca. Muy bien. Débora, 3 animales invertebrados. Una cucaracha. Ya. Una araña. Ya. Un gusano. Ya. Muy bien. Ahora va ganando Débora Buen Rostro. Las invertebradas son las que no tienen huesos. Vamos con la última pregunta para decidir quién es la verdadera Débora. Ustedes me van a decir qué países, no le digan, qué países conformaban la Gran Colombia. No lo saben. México. Ya. Bolivia. Y Rusia. Señores, esto está difícil. A ver, para sacarle otra vez la duda, vamos a ver. ¿Quién es el presidente actual del Ecuador? Guillermo Lazo. El presidente actual de Estados Unidos. Tron. ¿Qué se llama? Tron, 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 tron. Señores, creo que esto está difícil. Aquí el público va a decidir quién realmente es la verdadera Débora de las dos. ¿Quién es la verdadera Débora? Las dos se llaman Débora. ¿Cuál es? Él dice que es ella. ¿Cuál es la verdadera Débora? Un empate. ¿Con esa Débora? ¿Con la Débora? ¿Débora con el rostro o Débora la otra? ¿O Débora nadie? ¿Cuál es la verdadera Débora? Yo soy la primera, no sé si me voy a pensar en esa segunda falsa. Tú eres la segunda falsa, se lo copio. Y bueno, señores, ustedes van a decir en su casa quién es la verdadera Débora, señores. Les mando un beso. No. No.